A una persona que está haciendo análisis muy interesantes, sobre todo en redes sociales, en donde lo he leído, y le quiero agradecer que nos acompañe en Sin Censura al historiador Molay Maza Ontiveros. Gracias por hablar con nosotros, Molay. Gracias por tu paciencia, por tu generosidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Ya tardecitas, buenas tardes. Pues yo contento de que me inviten y pues expectante de todas las cosas que están ocurriendo en nuestro país, en nuestra América y en el mundo, ¿no? Bueno, ¿cómo ves a esta oposición que no da una? Hace mucho ruido, pero pues todo parece indicar que no estaríamos en México en una situación cercana, incluso a lo que ocurre en países como Argentina. ¿Cómo ves todo este merequetengue, Molay? Pues mira, yo creo que estamos en una situación muy distinta a la Argentina. Tal vez los argentinos ya transitaron por un momento como en el que nosotros estamos pasando. Yo compararía más el momento en el que estamos nosotros con el primer gobierno de Kirchner, ¿no? Y luego el siguiente gobierno ya de esta, ¿cómo se llama la compañera? De esta Fernández, ¿no? Cristina. Cristina, ¿no? Cristina. Es que no me gusta referirme a ella como a la esposa de Kirchner, ¿no? Pero esa etapa es la más parecida a lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Nosotros tenemos que ver hacia adelante cómo no poner nosotros los palos en las ruedas para meternos en un escenario como en el que ahorita está pasando Argentina, ¿no? Yo no culparía al pueblo en Argentina. Yo creo que más bien los dirigentes, las cúpulas partidarias son las que tienen que revisar qué es lo que los llevó a esos escenarios. Pero en este momento, a diferencia de la Argentina de la época, digamos que la Argentina que permitió el kirchnerismo fue el desmantelamiento y la desestructuración absoluta del sistema económico y político argentino, ¿no? Te recordarás el corralito, ¿no? Principios del siglo XXI. Y acá no tenemos un escenario así. Aquí lo que hubo fue una crisis política de un sistema que no ha terminado de morir, pero que fue derrocado en las urnas por una gran insurgencia de la movilización popular y que supo ser acuerpada por la figura de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de regeneración nacional, ¿no? No hubo una crisis sistémica como en Argentina, sino más bien hubo un hartazgo, un hartazgo del pueblo, de los recortes neoliberales, de los abusos autoritarios, del prianato, de la miseria, de la pobreza, del autoritarismo, de la represión, de la persecución, ¿no? La desaparición de los 43 fue ya la gota que derramó el vaso, pero hubo una capacidad de proyectar eso electoralmente y ahora, y de convertirlo en programa de gobierno y de convertirlo en proceso de transformación. Lo que se mal llama oposición en nuestro país nunca ha entendido qué es lo que pasó. No ha entendido que sus 36 años de reformas neoliberales, de privatizaciones, justamente el programa neoliberal que quiere aplicar mi ley, a nosotros ya nos lo aplicaron, ¿no? Con el salinato, con la época de Cedillo, con el foxato, con el calderonato, ¿no? Todo el gobierno del prian fue nuestro mi ley, ¿no? Nosotros tuvimos tres mi ley, tuvimos a Fox, tuvimos a Calderón y tuvimos a Peña Nieto, ¿no? Y bueno, los tres juntitos, ahí está. Les faltaba un poquito de histeria, tal vez no me gusta ese término, pero es lo más parecido a las gesticulaciones y a la genuflexia de Hitler que se pueden ver en mi ley, que no la tuvieron ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, porque a duras penas podían articular tres palabras o cuatro ideas en una sola frase, ¿no? Pero el programa es ese, el programa de recortes, el programa de represión, el programa de abusos, el programa de desapariciones forzadas, el programa de favorecer a una cúpula enriquecida hasta no poder gastar toda la lana en muchas generaciones y empobrecer a la mayoría de la población. Aquí pasó eso. El PRI, el PAN, lo que quedó del PRD, no saben ser oposición, no saben estar fuera del poder político, no saben cómo comportarse en la oposición, no saben ser oposición democrática y nunca lo han sido. Desde el día uno del gobierno de Andrés Manuel se han comportado como una pandilla golpista y no han podido articular un programa, un discurso, una propuesta que no sea el programa neoliberal que ya demostró ser un fracaso en términos de redistribución de la riqueza. El programa neoliberal es un éxito en términos de acumulación en unos cuantos y de empobrecimiento de las mayorías, pero es un fracaso en términos de construir una sociedad justa, democrática, libre, autónoma, igualitaria. Entonces, pues es una pandilla golpista que no ha salido de su incapacidad de entender el momento histórico y de su incapacidad de hacer propuestas y de comportarse como oposición democrática. Hoy yo creo que en México no tenemos oposición democrática. definitivamente suscribo lo que acabas de decir, Molay. Déjame preguntarte, más allá de la pandilla que tiene incluso elementos criminales de estos personajes, ¿hacia dónde va? El PRI se está desmoronando, el frente de hecho de Claudio X González se está desmoronando, pero además rayan lo ridículo, ¿no? A gritos Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, Lili Telles, ya les está dando una exhibida Sandra Cuevas en la Ciudad de México, y nadie se salva, porque está el caso de Movimiento Ciudadano con personajes como este actor Roberto Palazuelos hace unos días, y nada más como ejemplo, Molay, para hablar de esta clase, de este sector de la clase política, si existe tal cosa. Hace unos días, aquí mencionábamos que Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, rechazaba la posibilidad incluso de que este actor, este mi rey, este junior, este personaje, que pues tiene todos los rasgos nefastos, de los privilegios que tanto ha presumido Roberto Palazuelos, llegar al Senado por Movimiento Ciudadano. Dice, no acompaño la precandidatura de Roberto Palazuelos al Senado por Movimiento Ciudadano. Una cosa es que existan diferencias en ideas puntuales al interior de las fuerzas políticas, y otra cosa es que se le entregue un espacio a una persona que ha confesado crímenes en televisión, que ha amenazado con ajuste de cuentas a una extrabajadora que por décadas se ha ofanado de beneficiarse con tráfico de influencias y abusos de poder. Por eso digo que nadie se salva, Molay. De hecho, déjenme rescatar aquella ocasión en la que, en una entrevista, Roberto Palazuelos admite, todo parece indicar crímenes. Pues vea y escuche. Una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de su exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9, más chueca que él, güey, ¿no? Y entonces llegamos y se arma el show y la madre, y cuando estamos tocando, abren la puerta y nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico, dije, ¿este güey ya le jaló? ¿Trae pólvora? Si me lo chingo, es legítima, Defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. Matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. ¿Cómo mataste a uno? Todos, ahí fue, todo mundo les dio a todos. O sea, esos güeyes tenían un güey en la mitad de la calle echando aguas. Cuando vio que todo mundo sacó cuete, porque además todos la traíamos con bala arriba como se debe, traer un arma. O sea, si tú traes un arma en el momento en que te caen, quieres hacer esto, te matan a ti y a tu familia. Pero si tú traes un arma cortada con el pinche seguro, bye, güey. Es como dice el dicho, si la sacas es para usarla, si no, ni la saques. Entonces se armó una pinche balacera de su chingada madre, güey. Hasta el gordo colombiano le jaló, el teniente y yo. Ya ni supimos que quién le dio a quién, güey. Una puta balacera. Ya no le metieron a la cárcel, no lo cargó para nadie. Sí, espérate. Claro que al bote todos. Y entonces estaba un güey de la puerta, eran los tiempos de la botana. Dice Pepillo, le di un puto rating al güey. Ahí te dice, hijo de la chingada. Y entonces, este, pinche balacera de su chingada madre. De ahí viene la parte del corrido que dice, han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. La parte de mi corrido que dice eso, los tucanes, es por eso. Han querido sorprenderlo, pero se han equivocado y se equivocaron. Entonces se arma una pinche balacera, matamos al gordo, matamos otro güey, otro güey sale corriendo y la puta madre. Molay, perdón que haya retomado esto, pero también es un reflejo de una clase política que intenta recuperar esos privilegios, que no está de acuerdo en que sean primero los pobres, que no está de acuerdo en esto llamado cuarta transformación. Y de eso también tenemos que hablar, tenemos que desmenuzar, porque pendejos, perdón, presumidos como este, están del nivel, bueno, incluso de mi ley, que ha hablado hasta de hacer legal el tráfico de órganos, entre otras cosas, pues, ¿cómo ves a este sector de la clase política mexicana que no, pues que no creo que le aporte mucho? Ahí está Sergio Mayer en Morena, creo que todavía quiere regresar por Morena a Sergio Mayer y lo único que se sabe son escándalos de estos personajes. O, pues, bueno, tristemente está el caso de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, ¿no? En fin, dame tu opinión, Molay, de este sector de la clase política mexicana. Pues es que, yo diría, más que la clase política mexicana es una casta, pero de a de veras casta, porque en mi ley se voló eso de la casta y lo hizo así como piedra arrojadiza para cualquier cosa, ¿no? No, no, no. La casta es justamente un estrato de la sociedad que se anquilosa a partir o de su miseria o a partir de sus privilegios en función de cómo está ordenada la sociedad, ¿no? Y esto es, este señor Palazuelos, me dirijo a él con propiedad, así como en la colonia, forma parte de lo que yo llamo una lumpenburguesía sipaya, ¿no? ¿Por qué lumpen? Porque justamente las burguesías tradicionales, las burguesías de la Revolución Francesa y de la modernidad eran burguesías ilustradas, ¿no? Eran burguesías que requerían de una educación vasta, requerían de una serie de elementos culturales, un capital cultural que le permitiera acceder a un mundo cosmopolita y en proceso de eso, de modernidad, ¿no? Pero el capitalismo y su etapa neoliberal nos ha regalado a estos juniors, a estos hijos de papi, que lo único que saben es ejercer la dominación y no tienen una cultura vasta y no tienen una concepción del ser humano y no tienen una afiliación a su pueblo, a su tierra, a su nación. Normalmente la lumpenburguesía sipaya ancla sus intereses de clase o de casta al centro imperial, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Por eso se van, si tú te das cuenta, es como una forma, casi casi es un denominador común de los reaccionarios de ahora, irse a quejar de la OEA cuando no les gusta que un gobierno sea electo en sus países, ¿no? Y entonces, pues eso están, no tienen interés nacional, no tienen arraigo nacional, no tienen, por eso son sipayos, ¿no? Los sipayos eran los soldados hindúes que combatían a su propio pueblo defendiendo al imperio inglés, ¿no? Cuando era la India dominada por el imperio inglés, el imperio británico, perdón. Entonces acá la lumpenburguesía sipaya, pues son estos personajes, ¿no? Que es muy diferente, aunque habla muy parecido a Milley, ¿no? Milley es un economista, es un empleado de los grandes empresarios, es un empleado de la casta, eso que él llama la casta y no sé cuántas cosas, ¿no? Él es un empleado de la casta, es un monstruo hecho por la televisión en la casta, y pues el señor Palazuelos también es un monstruo hecho por la televisión, pero es heredero de una fortuna, que lo hace primero junior y después monstruo en la televisión. El problema es que esa lumpenburguesía sipaya salte a formar parte de las castas políticas, y ahí tenemos un grave problema democrático, porque no podemos permitirnos el lujo a estos monstruos que ya tienen el poder económico, que son, dicho por ellos mismos, son asesinos, son peligrosos, ellos no le tienen ningún respeto a la vida, no le tienen ningún respeto al país, a la tierra, a la naturaleza, a la patria, ni a Dios, ¿no? Que es un concepto muy elaborado, muy complejo, con el cual yo tengo serios problemas, pero esta gente no cree ni en eso, y entonces de repente darles el poder político, pues sí resulta un absurdo antidemocrático. A mí me sorprende que la señora Patricia Mercado se ponga ahora así, tan radical, ¿no? Cuando ha compartido su carrera política con lo peor, y ella ha estado con Xochitl Gálvez, y ha estado con los líderes del PRI, con los líderes del PAN, y muy de rositas con todos, la basofia que hoy es esa pandilla golpista, mal llamada oposición, y ella ha estado muy contenta allí. A mí me extraña que ahora salga así como muy digna, ya recordó la lucha por los derechos de las mujeres, y ya recordó los derechos humanos, y dentro de un membrete, que es el movimiento reaccionario, que se quiere presentar como moderno y como democrático y como progre, surge este debate en contra del monstruo Palazuelos. A mí eso me huele más a montaje, a mí me huele más a que quieren vendernos la idea de que hay debate dentro del movimiento reaccionario, de que hay un sector de izquierda progresista en movimiento reaccionario, que le podría dar como una especie de beneficio de la duda a una posible candidatura de Samuelín y de otros más, que vinieran de ese partido. Yo no me como esa mentira, yo no le creo a Patricia Mercado, y sí creo con ella también, con ella creo que Palazuelos no debería formar parte de ningún partido, ningún partido debería darle oportunidad a un personaje de ese tipo, y claro que habría que tener mucho cuidado con encontrarnos con ese tipo de esperpentos en la calle, porque ya sabemos a qué nos atendemos. Imagínatelo en el Senado de la República, decía mi nana que en paz descanse, Dios nos libre, decía mi nana. Bueno, Molay, yo lo menciono porque está el caso de Palazuelos, ya mencionaba algunos nombres, se están sacando trapitos sucios, unos borrachos, otros drogadictos, otros rateros, otros corruptos, otros criminales, confesos, como el caso de Roberto Palazuelos, y luego está la candidata de este frente encabezado por Claudio X. González, rumbo al 2024. Hace unos días me pasaron, pues una cosa ahí, no sé qué sea, tipo entrevista con Xochitl Galvez, que le hace Alberto Peláez, este personaje que fue corresponsal de Televisa en España por mucho tiempo y que fue reconocido en el Senado de la República por la exministra Olga Sánchez Cordero, pero ve esta entrevista en la cama. ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Yo en algún momento también critiqué, y asumo la crítica, a Claudia Sheinbaum por subirse a la camioneta este del escorpión dorado, y dije yo, no hay necesidad de esos desfiguros. Pero nada más por no dejar, mi querido David, suelte tantito de esta gran entrevista, del gran periodista Alberto Peláez, porque hay una opinión de Molay en redes sociales que voy a rescatar precisamente sobre esto. Yo que yo iba a estar con la persona en la cama con la que estoy no me lo hubiera creído nunca. Bueno, por muchos motivos, ¿no? Me estoy refiriendo a nada más y nada menos, nada más y nada menos que a Xochitl Galvez. Xochitl, ¿cómo estás? Gracias. Y tampoco se lo había dicho mi marido cuando salía. ¿A dónde vas a la cama con Salvez? Oye, gracias, gracias por estar aquí en la cama. Quiero agradecer, como siempre, al Hotel Fiesta Americana Reforma por lo amables que son y dejarnos estas camas, estas habitaciones. Está muy bien, ¿verdad? Pero además, ¿sabes que yo me venía helando de los pies? Porque hace mucho frío afuera y yo vi el edredón y me metí. No sabía que era encima de la cama. Bueno, ya quedó claro a qué me refiero. Hace... ¿qué fue ayer? Molay Maza, Ontiveros, escribió en Twitter. La elección de Argentina es clarísima. Ceder a la derecha, permitir cualquier cosa a las empresas mediáticas, correrse al centro es la derrota segura. Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile son prueba de ello. Qué interesante que hables de los medios de comunicación, de los periodistas. Es por el caso Milley. Pero en México también están intentando hacer este juego. Y menciono a esta clase política mexicana porque luego tenemos a un Zelensky en guerra contra Rusia, un comediante. Luego tenemos a un Netanyahu con sus visiones de ultraderecha, con esto que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Y de alguna manera el pueblo les da cabida a estos personajes. Ojalá que en México nunca ocurra. No sé si voy bien con lo que te planteo, Molay, pero me parece que creo que nos puedes ayudar mucho con el análisis. Sí, es que ya ocurrió. En México ya ocurrió. En México tuvimos un régimen político que utilizó de manera sistemática los medios de comunicación para ejercer su dominación. Tú mismo lo dijiste, ahí tuvimos Televisa. Durante décadas, Jacobo Zabludowsky decía lo que era la verdad y punto. Y no había forma de desmentirlo. Está la anécdota terrible del 68. El 3 de octubre de 1968, él dijo, bueno, tarde del 2 de octubre fue una tarde soleada. Hoy, este día 3 de octubre, tenemos un día soleado. O sea, y ese sistema de comparsa del régimen político autoritario que utiliza los medios de comunicación como medios de troquelación de las ideas, medios de control de las subjetividades y medios de construcción de los marcos mentales en los cuales se mueve el sentido común de todo un pueblo, eso nosotros lo conocemos muy bien. Y todavía no lo hemos desmontado. Todavía está ahí. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es que nuestro proceso de transformación, nuestro proceso de democratización, tiene que pensar ya cómo ponerle candados sin censura, así como dice el programa, sin censura, pero ponerle candados a las mentiras, a los productos que hacen daño a la población, a los contenidos de mala calidad, a los contenidos que dañan la cultura y el crecimiento de la mentalidad y de los espíritus en términos de inteligencias de todo nuestro pueblo. Y ahí hablamos de ética, de qué tanto los medios de comunicación tienen códigos de ética para generar sus contenidos y para dar las noticias. Hoy por hoy, las empresas, las empresas de manipulación de la información son eso, son empresas. Y tú, ustedes, estabas con Ricardo Sevilla hace rato demostrando cómo estaba Salinas Pliego ahí con todo su equipo de Minions y que ellos son capaces de poner en riesgo la vida de una nación entera cuando dicen que no hay que creerle al doctor Gatell en plena pandemia y son capaces de provocar que se le viole el derecho a la educación a los niños y las niñas de nuestro país diciendo que los libros son un peligro porque son comunistas, válgame Dios. Ahora, ¿de cuándo acá? Pues discutamos lo que es el comunismo y veamos si es un peligro el comunismo o es un peligro más bien que empresarios sin ética, sin moral, tengan en su poder una empresa de comunicación tan poderosa. Yo creo que el peligro más bien es ese. Y tenemos que poner atención en eso porque es un problema. Es parte de la lucha que se da en el ejercicio del poder y en la lucha que se da cuando ganamos derechos y abrimos espacios democráticos. Tenemos resistencia por quienes cuentan con los privilegios y por quienes controlan los poderes fácticos. Uno de los poderes fácticos más poderosos pues son los medios, bueno, las empresas de comunicación, las empresas de manipulación y de desinformación. Los partidos en nuestro país, o sea, con el ascenso de Andrés Manuel al gobierno y el ascenso meteórico de los gobiernos de Morena en toda la república y lo que se ve venir, que es una victoria contundente del movimiento, todo este proceso ha dejado vacíos a los partidos políticos. Los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, están vaciados de ideas, están vaciados de contenido. Y la militancia política, el ejercicio de la política y el ejercicio del poder se fue a los medios de comunicación. La derecha milita hoy en los medios de comunicación. Las ideas reaccionarias, las ideas conservadoras, las ideas retardatarias, las ideas fascistoides, hoy habitan en los medios de comunicación, no en las militancias partidarias que están en plena desbandada, ni en las dirigencias políticas que más bien están justamente viendo cómo se agarran del privilegio, cómo se agarran del presupuesto, más que pensando en programas políticos, en ideas, en discursos. Ellos creen que eso lo deben resolver las empresas de marketing, que también es un problema la mercantilización de la política. Entonces, los líderes políticos creen que las empresas de marketing tienen que resolver el discurso, la imagen, las ideas, los planteamientos, y abaratan lo político y vacían la democracia, y se van a militar a partir de gritos, a partir de mentiras, a partir de insultos, a partir de esto, de fake news, a los medios de comunicación, y por eso hay tanta fuerza en los medios de comunicación. Entonces, bueno, lo que como ciudadanas y ciudadanos debemos exigir es partidos que representen ideas políticas, partidos que representen sectores de la sociedad, por eso son partidos, porque representan partes de la sociedad, y partidos y candidatos y dirigentes que representen y que se parezcan al pueblo, que representen y que se parezcan a la gente que van a representar. Incluso, nosotros tenemos que pugnar porque haya dirigentes, dirigentes, dirigentas, que asuman los gobiernos, el poder, la representación, y que emanen desde abajo, ¿no? Ese es otro paso, lo logramos con Andrés Manuel López Obrador, pero todavía no se consolida ese proceso. Qué interesante lo que estás diciendo, Molay, porque nos vamos a enfrentar en el 2024 a, entre comillas, la pérdida del gran líder social, Andrés Manuel López Obrador, y lo que venga, nos vamos a enfrentar sí con una guía que deja Andrés Manuel López Obrador, pero sin el, otra vez, entre comillas, el papá de los pollitos. Va a ser muy interesante también al interior del movimiento de la transformación, cómo se van moviendo las piezas en el ajedrez, ¿no? Sí, es tremendo, es tremendo, porque lo único, la única fuerza capaz de sustituir a un liderazgo tan fuerte como es el de Andrés Manuel López Obrador es una fuerza colectiva y esa fuerza colectiva tiene nombre y se llama partido, pero ese partido no nos sirve de nada si se queda como una, como una estructura electoral subordinada a las, a las dinámicas, a las inercias y a las tradiciones del régimen político por el, contra el cual votó la gente y en eso hay que poner mucha atención. El pueblo de México votó contra un régimen político que ya no quiere más, pero ese régimen político se ha estado acomodando, no murió, no murió, se ha estado acomodando, se ha estado reestructurando, mucho de eso se ha reestructurado, muy a pesar de militantes como yo que somos más de izquierda, se ha estado reestructurando ese proceso al interior de Morena mismo. Pero, entonces, no podemos cerrar las puertas, pero sí tenemos que darle más protagonismo al pueblo, más protagonismo a la base, más protagonismo a las decisiones democráticas, más protagonismo al debate abierto, al debate fraterno, al intercambio de ideas, ¿no? Y a consolidar un partido movimiento, ¿no? Esta idea de partido movimiento, de repente hay dirigentes que como no lo pescan muy bien, no le quieren ni entrar y dicen, no, no, con que ganemos las elecciones ya es más que suficiente. ¿Sí tú crees? Porque también Cristina Fernández creía eso, ¿no? Y también Alberto Fernández creía eso. Y la estructura del partido, el frente de todos, era una estructura partidaria que tenía influencia en toda la nación, en todos los barrios, en todos los distritos y las provincias y perdieron. Porque no es suficiente tener una maquinaria electoral, hay que tener también liderazgos emanados del pueblo, ideas, una concepción del ser humano del cual dimanen todas las ideas de democracia, de libertad, de justicia, de igualdad, que sostienen las políticas públicas que vas a proponer. Si a eso no le das permanencia, flujo, si a eso no le das una dinámica de movimiento, una dinámica de diálogo, si no se genera una gran discusión democrática, eso tiende a podrirse, todos los procesos de cambio tienen momentos de agotamiento y el nuestro todavía no llega, pero para que no nos llegue tenemos que darle dinámica al proceso y sustituir la gran figura de Andrés Manuel López Obrador que va a trascender en la historia con una gran fuerza colectiva, política, organizada, dinámica, democrática, que no permita el reciclamiento del viejo régimen y el retorno de los políticos de siempre. Ya renunciaron los murat, los murat, políticos tradicionalísimos del autoritarismo priista oaxaqueño, ya renunciaron al PRI, ¿y a dónde crees que se van? Al verde. Pues sí, ¿y con quién estamos aliados? ¿No? O mañana los tenemos aquí en Morena, ¿no? Y bueno, claro, bienvenidos, órale, ahí están sus comités de base, pónganse a hacer brigadeo, ¿no? Porque quieren llegar a Morena y ser candidatos a diputados, ser candidatos a senadores, quieren llegar a Morena y ser del Consejo Nacional, ¿no? Porque ellos solo saben mandar, solo saben ser jefes. Entonces, claro que las puertas deben estar abiertas para toda ciudadana y ciudadano que quiera aportar a la transformación, pero así como va entrando se va incorporando a tareas, a tareas de base, a tareas de organización, a tareas de participación, a tareas de debate, de discusión, incorporarse a los círculos de estudio y a discutir con la gente que está en los círculos de estudio para cambiar un poquito las ideas que traen del viejo régimen, ¿no? Entonces, eso se gana con participación democrática de la base, no nada más diciéndolo, sino trabajándolo y bueno, pues está, está, eso está, como dice el viejo Gramsci, ¿no? Lo viejo no termina, lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, en ese interregno surgen los miléis, ¿no? Y este, pues estamos en ese interregno, ¿no? O nos convertimos en un partido electoral en el cual se pueda reciclar el viejo régimen y darle funcionamiento a la cuarta transformación administrando el movimiento que tarde o temprano será derrotado por alguna emergencia de derecha o convertimos nuestro partido, más bien no convertimos, consolidamos el proceso de transformación con el partido movimiento para que sea un movimiento de liberación permanente, un movimiento de construcción democrática permanente y de profundización de la cuarta transformación. Ese es el reto. Uf, qué interesante el análisis. Molay, déjame para cerrar y agradecerle también la paciencia al doctor Sabugali y a nuestra querida Alina Duarte que están esperando para entrarle a la mesa de diálogo. Nada más como para aderezar la recta final de este diálogo, Molay. Veo en Milenio que Héctor Aguilar Camín el gran intelectual Héctor Aguilar Camín de la camada de los Krause y estos personajes escribe ¿Quién ganará el 2024? Y habla de un concepto de Switchers S2, el segmento de la orfandad, el libro de Gabriel González Molina que comentó en estos días es que a poco tiempo de la elección de 2024 aún no hay nada para nadie. El mercado está polarizado pero ninguno de los dos polos es lo suficientemente grande para ganar las elecciones. Veo también un intenso esfuerzo de estos personajes que creo que ven perdido el 2024 cuando revisan las encuestas de querer pintar un escenario que no existe. O sea, ven cerrada la contienda de acuerdo a lo que escribe Héctor Aguilar Camín. Yo no veo cómo sin confiarse pues la 4T, el proceso de transformación pueda detenerse o perder. Siempre existe la posibilidad. No lo veo con estos personajes de los que hemos estado hablando estos minutos pero sí veo estos esfuerzos de los intelectuales y por ahí le meto para también escuchar tus reflexiones finales tus comentarios Molay el esfuerzo precisamente de los medios de comunicación internacionales para mover la narrativa en la franja de Gaza para callar o para torcer lo que está ocurriendo que debe de dolernos a todos no importa en qué parte del mundo estés. Te escucho para cerrar tus reflexiones Molay. Pues sí, justo hay que disputar esa narrativa, hay que construir una narrativa pero una narrativa con base en la verdad, con base en valores, en principios, en crítica, con base en la inteligencia. Yo creo que parte de la disputa de la narrativa es más bien la disputa por generar en nuestro pueblo, en las grandes mayorías, la capacidad de pensar por nosotros mismos, la capacidad de desarrollar una conciencia crítica, libre, democrática, ética, autónoma, que pueda decidir en función del interés superior de las mayorías, del interés general de la humanidad y poner el interés general de la humanidad por encima de cualquier interés material, por encima de cualquier interés monetario, por encima de cualquier interés de grupo y eso creo que la política debe ser una herramienta para lograr esa gran batalla. Lo que está pasando en Palestina es una tragedia de toda la humanidad, toda la humanidad está siendo asesinada y brutalizada en la franja de Gaza con esos bombardeos indiscriminados que ya llevan más de 13.000 asesinados, más de 5.000 niños, niñas asesinados por el régimen sionista y una comunidad internacional pasmada. Lo que nos demuestra esto es que la narrativa de que la Segunda Guerra Mundial terminó y nunca veríamos más otro holocausto pues es mentira porque la Segunda Guerra Mundial se mantuvo con la Guerra Fría y con el Plan Cóndor en América Latina y con la NAGBA en contra del pueblo palestino que nadie lo vio y empezó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial el genocidio en contra del pueblo palestino es algo que viene pasando desde 1948 inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial es decir la persecución el asesinato la limpieza étnica el colonialismo el apartheid el despojo el genocidio se mantuvieron pero ahora desde el poder capitalista utilizando a los sionistas en contra del pueblo palestino y de repente han blanqueado de tal manera los discursos de odio y han blanqueado de tal manera la lógica del fascismo que te obliga a odiar al otro y a sospechar del otro la han impuesto de tal forma como pensamiento común como marco referencial que si tú protestas en contra del genocidio en Palestina dicen que eres antisemita cuando lo realmente antisemita es ese genocidio y los gobiernos están pasmados porque no se atreven a romper relaciones con Israel porque tiene todo el apoyo de la Unión Europea y todo el apoyo del imperialismo norteamericano pero la ruptura de relaciones el congelamiento de relaciones el llamar a consulta a los embajadores son herramientas diplomáticas internacionales que se deben utilizar para frenar el genocidio no se puede ser neutral frente al genocidio porque lo que se impone es el dinero cuando los lobbies sionistas son más poderosos que la ética que el humanismo que la capacidad es decir no se puede cometer el genocidio en contra de ningún pueblo cuando es más fuerte la defensa del dinero que la defensa de la humanidad estamos derrotados como proyecto de humanidad y entonces tenemos que volvernos a plantear qué es la humanidad y cuánto nos falta para lograr ser realmente humanos y si eso se logra a través de la guerra o a través de la paz a través de las armas o a través de la política de la democracia y entonces pues ahí está el debate yo creo que aquí en América Latina hay una gran esperanza pero sí tenemos que salir con fuerza a la calle para defender a Palestina para luchar contra el fascismo en América Latina en Argentina en Brasil donde se dé en Panamá están dando ahorita en Guatemala están dando la batalla durísima porque el poder judicial no quiere respetar la voluntad popular y ahí está la pelea en Perú está la pelea en todas partes hay que poner el humanismo las ideas progresistas las ideas de izquierda la razón la razón digamos el sentipensar no la razón pura y dura del positivismo sino el sentipensar de la dialéctica eso hay que ponerlo en valor para poner la vida y a los seres humanos al centro y hacer de la democracia una verdadera esperanza utópica de que la humanidad se reconcilie consigo misma y deje la prehistoria de la explotación del ser humano contra el ser humano y construya una nueva historia de verdadera humanidad por ahora por ahora solo estamos en veremos como proyecto Molay Masa Ontiveros debes de saber que hay muchos comentarios has generado una gran reacción en los chats en vivo y en directo y que además hay compañeros que respetan tus comentarios tu trabajo yo te pido que consideres la posibilidad de estar continuamente con nosotros aquí en este espacio que es libre como el viento en donde ya te has dado cuenta no tenemos línea y no tenemos pues ni la necesidad de contar o de dictar lo que se tiene que decir ojalá que regreses muy pronto y por lo y por lo pronto si me permiten la expresión pues invitar a la audiencia para que te siga para que te lea para que te apoye en donde como como te encontramos Molay ah pues miren como todo lo que vale la pena hacer es más bien colectivo y no personal yo les invito a que formen parte de los círculos de estudio donde estamos coordinando se reúne el círculo de estudio semilleros de conciencias todos los lunes a las 7 de la noche por por facebook live o por zoom siempre sacamos el cartel ahí me encuentran en redes sociales como Molay Maza en twitter y en y en y en y en esta cosa como se llama este el facebook tiktok me ha borrado un montón de cuentas entonces de repente tengo y luego de repente no pero este pero semilleros de conciencias los lunes a las 7 de la noche por zoom y por facebook live y esparta los sábados a las 5 de la tarde igual por zoom por facebook live y o que se incorporen a las actividades también del instituto nacional de formación política del movimiento de regeneración nacional porque hay un montón de cosas que hacer un montón de cosas que aprender y sobre todo el desarrollo de la conciencia libre y crítica que es una 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 gran batalla que tenemos que dar y pues eso y yo yo trabajo en la 4 tv que es el canal del movimiento de regeneración nacional allí allí tengo un espacio donde hago entrevistas espero que pronto nos acompañes allí para entrevistarte este yo vengo para acá y tú vas para allá cuando usted diga maestro compartimos y pues eso que sigan la 4 tv la programación de la 4 tv y ahí están las conferencias de prensa de claudia de mario y de todos los compañeros del movimiento este primero de diciembre vamos a tener una una emisión especial por el aniversario el último aniversario del gran de la gran la gran proeza de nuestro pueblo de esa esa revuelta nacional popular pacífica que llevó al gobierno a nuestro primer gobierno democrático y popular en toda la historia este pues sí en toda la historia porque tuvimos gobiernos populares pero no necesariamente democráticos ¿no? como el de cárdenas ¿no? pero este pero ahora sí ahora sí dimos ese paso y vamos a cumplir cinco añitos de celebrándolo y pues eso les invito a que vean la 4TV este primero de diciembre y la busquen está en YouTube y pues ahí ahí nos siguen ahí nos apoyan y seguimos caminando en este movimiento y yo sería sería muy feliz de acompañarles acá también con mi con mi rabia más que mi opinión pensada es rabia lo que tengo de que no salgamos de la situación actual te mando un abrazo Molay y aquí está abierta la puerta siempre gracias por la invitación lo coordinamos y cuando tú digas maestro por lo pronto un abrazo desde acá desde California hasta la Ciudad de México Molay abrazos muchas gracias abrazos a toda la raza bye gracias Molay Maza Ontiveros el historiador Molay Maza Ontiveros hablando con nosotros sin censura y